Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es lunes y como buen lunes, consultorio analógico con Nico Yacera, que soy yo. Acordaros que esto solamente son preguntas de fotografía analógica, tanto de laboratorio, formato medio, medio formato, lo que queráis, de fotografía analógica, carretes, emulsiones, copiado, lo que sea. Pero solo voy a contestar a gente que esté suscrita a Patreon, así que os metéis en patreon.com barra nicoyacera y entonces me hacéis preguntas de lo que queráis y yo os contesto encantado de la vida. Vale, en este caso tenemos una pregunta de José, que pregunta, cámaras para retratos. Dice, me refiero a posibilidades alternativas para realizar fotografía de retrato en formato medio. Sale formato muerto. Soy aficionado a cámaras ligeras y por tanto normalmente telemétricas en formato medio. Estoy encantado con ellas, Plawel 6x7, Mamilla 6, Fuji GW 690, pero no son especialmente buenas para retrato. Sé que todo el mundo tira por la Mamilla RZ y la Pentax 6x7, quizá quieras saber realmente qué otras dos alternativas más interesantes, calidad-precio, son... Vale. Una de las cosas que pasa cuando estáis haciendo fotografía de retrato en formato medio telemétrico es que no estáis viendo a través del objetivo como una SLR, una reflex, sino que estáis viendo a través de la ventana que luego tiene el telemetro, así que estáis viendo un poco desplazados. Eso significa que normalmente no podéis ver cuándo la persona está mirando a cámara, la composición nunca es exacta y si estás muy cerca del sujeto hay problemas de paralelismo, que quiere decir que el objetivo está aquí y el visual está aquí. Cuanto más cerca estás de la persona, más raro se hace la situación, ¿no? Tú piensas que hay aire y luego resulta que están centrados o piensas que las has puesto a la derecha. Bueno, es un poco difícil. Entonces yo recomiendo cámaras, como dice José, reflex. La favorita de todo el mundo, la mamilla RZ 6x7 o la RB 6x7 o la Pentax 6x7. Lo que pasa que son cámaras grandes. Cuando tienes que meter un espejo por medio se convierten en cámaras bastante voluminosas. Entonces yo para contestarle a José le voy a recomendar una tercera opción que casi todo el mundo mira por encima porque no es la cámara Hype y es la Brónica GS1. Aquí la tenemos con Pentaprisma, pero esta cámara es muy pequeñita. Si le quitamos el Pentaprisma, que se quita de una manera muy sencilla, la tenemos aquí. Ya veis, es una cámara de 6x7 que lo que tiene es que no rota la trasera, sino que lo que tiene que rotar es la cámara si queréis hacer fotos verticales. Por lo cual se convierte en una cámara mucho más pequeña. La famosa mamilla RZ es el equivalente a una cámara de 7x7 porque rota la trasera. Esta, si os pusiese una halla celular aquí al lado de ella, lo cual debería, pero no lo voy a hacer, veríais que no es mucho más grande. Y luego tiene una cosa muy buena, la Brónica GS1 y es que es económica. La GS1 con un objetivo la puedes encontrar por menos de 1000€ y los objetivos suelen costar en torno a los 150-200€, que es un chollo en términos de 6x7 y cámaras un poco cómodas, como es esta que es una Reflex. Entonces, él pregunta, ¿existe algo mejor relación calidad-precio que la RZ de la Pentax? Lo que te digo, la Brónica GS1 créeme que no defrauda. No es la mejor cámara en distancia de enfoque, este por ejemplo es el 100mm 3.5 y la apertura es 3.5 y enfoca mínimo a 0.75, o sea que no vas a tener esa cercanía que tiene la RB y la RZ porque tienen fuelle. Pero yo he hecho fotos con esta y la verdad que estoy muy contento. Y no tiene nada que envidiar en cuanto a calidad de objetivos, Brónica, respecto a las mamillas o a la Pentax. La Pentax sí es verdad que tiene ese desenfoque de los Takumar que es precioso y si lo que os gusta es eso, la Pentax está muy bien. Otra cosa, la Pentax si le quitas el Pentaprisma con TTL es bastante más pequeña y pesa, pero no te creas que pesaría mucho menos que esta Brónica, así que la Pentax tampoco la descartes. Yo creo que esas dos pueden ser las mejores opciones. Y luego hay una cámara que le hace T-Link que es la Roley SL66, pero siempre leo problemas y habría así, entonces me hace tolón. Básicamente la Roley yo la tengo, he tenido dos y las dos han dado problemas, así que yo no la recomiendo. Y tampoco es una cámara de 6x7, que en principio todas las que me has comentado eran de 6x7, quitando la G... bueno, me he dicho la MIA 6 también. Yo creo que las Reflex tienen una ventaja y creo que la Roley está muy bien, pero para eso te compras una Hasselblad y también es un poco lo mismo, ¿no? Sí es verdad que la Roley tiene lo del desentramiento del objetivo, pero no lo veo tan crítico y mucho menos en retrato. Pero sí tiene Foye, que está muy bien porque te puedes acercar. Y luego me dice a ver si dice la RB67 es más barata que la RZ y sé que es mecánica, pero no sé a qué ventajas e inconvenientes pueda tener. Pues la MIA RB67 es mecánica, como bien dice José, y ¿qué inconvenientes tiene? Que normalmente el avance de la cámara, o sea, cuando cargas la cámara, tienes que también avanzar el rollo y eso es un poco más engorroso. Pero para la RB67 hay chasis motorizados que cuando haces la foto avanzan, tanto en 6x7 como en 6x8, lo cual 6x8, habéis oído bien, hace fotos en 6x8 la MIA RB67 con una trasera especial. Yo creo que también es una ventaja. Lo que pasa que pesan. Como bien ha dicho José, él busca una cámara que sea ligerita y esas que él comenta, las RBs y las RZs, son tanques. De hecho, en el foro de formato medio se les llama IVECO porque son grandes. Así que nada, espero que esto le haya ayudado a José. Lo que os digo, esta es una cámara que normalmente todo el mundo mira por encima porque no es muy conocida, no está en los vídeos de youtubers, no está en los foros de formatos, formato medio. Es una cámara que generalmente la gente pasa de ella porque no. Bronica es muy conocida por las SQs, las CTLs, por las RTRSI, que son las cámaras de 6x45 y mucha gente no conoce que hay una cámara de 6x7 ROLI, o sea, Bronica. Así que yo la recomiendo mucho. Yo la tengo, me gusta y de hecho me costó creo que 350 euros. Así que haceros a la idea del chollazo que es esto. Así que nada, ya sabéis, consultorio analógico los lunes, si tenéis cualquier tipo de pregunta sobre cámaras de formato medio o lo que sea, me mandáis un mensaje, yo encantado de ayudaros. Así que nada, hasta el próximo lunes, gracias y hasta luego. Ah, y no os olvidéis de suscribiros, compartir y a dejar comentarios abajo, que eso también lo contesto, no hace falta que seáis Patreons para eso. Pero bueno, que me contáis, tenéis esta cámara, la conocéis o no, y suscribiros, que es muy importante porque ayuda al canal. Así que nada, hasta luego. ¡Gracias por ver el video!